¿Qué tal gente? ¿Cómo les va? Bueno, en esta oportunidad les voy a enseñar a cómo reiniciar el techo solar del Peugeot 307 para poder destrabarlo. Bueno, el paso número uno es poner el auto en marcha. Bueno, ok. Una vez que ponemos el auto en marcha, lo único que tenemos que hacer es llevar la selectora del techo solar hasta la última posición. Y una vez que la ponemos en la última posición, que es la última posición pivotante, es decir, para la derecha, lo que hacemos es pulsar la selectora. Unos segundos, hasta que hace ese ruido. Hace un ruido así y se va a reiniciar. Y eso les va a dar a ustedes la posibilidad de poder destrabarlo en caso de, como ya dije, se haya quedado trabado. Bueno, el video es tan simple como eso. Espero que les haya servido. Si fue así, les pido que pongan like y una suscripción para más y mejor contenido. Nos vemos en el próximo video. Chau.